A la Unidad Académica de Psicología, este evento de suma importancia para la unidad, porque se está reflejando con este evento uno de los objetivos de las actividades sustanciales de nuestra institución, de nuestra unidad académica, por lo tanto, que es precisamente el vínculo que la universidad, nuestra unidad, tiene con sus instituciones y la sociedad. En este caso, una institución tan relevante, por uno de los temas que priorizamos como unidad académica, que es la prevención y atención de la violencia, y en particular con las mujeres. Existen otras violencias, como en el ámbito institucional, en el ámbito escolar, en el ámbito académico, que tenemos que registrar. En ese sentido, yo reconozco y felicito este gran avance, señor rector, que nos va a permitir poder contar con información precisa para dirigir políticas públicas específicas en el ámbito de la academia, en el ámbito de las instituciones educativas, específicamente en el ámbito del acoso y el hostigamiento sexual en contra de las alumnas, de las maestras y también de los varones. Es importante tener este registro para poder enfocar nuestras acciones de prevención. De igual manera, de manera conjunta, hemos trabajado, o se tienen diferentes líneas para trabajar con la Secretaría de la Mujer. Darle un reconocimiento a Adrián, hemos estado de la mano atendido diferentes solicitudes de la universidad, conjuntamente nos hemos apoyado para ir enfrentando una situación tan delicada como representa este tipo de cuestiones. Yo quisiera felicitar a Hans este tipo de iniciativas, aprovechar la infraestructura que tiene la unidad académica que nos ayude a elaborar este tipo de trabajos y a su vez a ustedes como estudiantes puedan ser algunas líneas de investigación que puedan empezar a explorar, a trabajar. Hoy que se vuelve muy latente este tipo de temas. Hoy que se vuelve muy latente este tipo de trabajos,